Otra vez que ya vendría para acá la guerra, y con una pinifalda, te lo juro que se le estaba viendo la máscara al santo peca, y pues uno ya sabe, ahora sí que el niño, el niño es menor, le das rejo, y luego de repente vi un policía, y le quería preguntar algo al policía, y dije como si quise policía en inglés, me acordé de la película, leí, Robocop, leí, Robocop, y yo para que no sintiera buena onda, leí, my robo, o sea, mi poli, y yo le dije, ¿no vistes unas personas que quieren recoger aquí? y me dicen, I don't understand, y yo no me conocen donde estén, por esa posta, y me dice, I'm sorry, I don't speak Spanish, ya, this is over far, pues eso es completo, ya, digo, don't worry, don't worry, don't, don't, don't far, take it easy, le digo, que me dejas estacionarme aquí, que me dejas estacionar, my, my metro, my, my microwave, y le digo, chame, chame un ojito, le digo, ya, me empecé a echar de reversa, loca, le digo, hey, the book, the book, o sea, ¿le al libro? ¿le al libro? o sea, muy bien, no me entendía, ¿entiendes? porque esta gente, todo, tal, de repente, le ve, me dice, hey, hey, sir, where you from? que ya vale un oro, este güey, es, acá de la vingra, ya vale un oro, y yo le digo, where you from? no, es, por la, 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 y dice, give me your passport, ¿tienes pasaporte? yo no tengo pasapatos, ¿venes pasaporte? y dice, come on, andes, buf, 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 y otra gente dice, buf, y me empieza a hacer así, güey, yo soy de barrio, ¿por qué no te hagas así? este güey, no se me convierte, sabe todo bien, no, tú me vas a correr, pues no, yo soy de esa palabra, y hasta nos crucifican, y otra gente dice, pinche, bueno, te lo muro, que vos te, investigo dónde vives, y te voy a apedrear tu casa, te dije, buf, boda fucka, no, no y aquí ya vale un tiempo, ¿qué dijiste? le digo, bueno yo soy, buf, 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 look, THIS FUCKA joder y me lo dijo aquí, en los suje, hasta me escopió el coche gringo, le digo , ay que como que not каким, como que motade fucka, mi jefe será gorda y mi bocona pero no es de moda fucka Rima México Amigo, perdón, perdón Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, ¿cómo estás, amigo? Bien, amigo, aquí nos pediste que hiciera tiempo Y salía a cantar porque una señora ¿Dónde está la señora que pidió que cantara? Sí, señora Hay una señora que sí Amor Usted me pidió, esta canción es para usted, señora Señora Saliendo aquí nos vamos al BIMS tú y yo Sí, señora Señora, ¿usted me pidió que cantara? Sí Entonces usted fue la que compró el disco que grabó Usted fue la que lo compró Amigo, es que perdón, pero acuérdate que tú has sido el único cantante Que ha grabado más discos de los que ha vendido Amigo Amigo, perdón Qué boca madre, amigo Es que qué boca madre Si quieren ver un concierto, no quiero ver a Maluma No manches, o sea Digo, ¿me parezco poquito? No Vamos a hacer peli Vamos a hacer peli Vamos a hacer peli No, amigo No, amigo No, amigo 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 Amigo, es que en serio, amigo Sí, pero él te denotas a mí No, pero por cierto Qué bonitos reportajes le sacaron ahí Abrazando a tu hija Es mi novia Perdón Es mi novia Es mi novia Se le lleve 17 años no tiene nada de malo ¿Nos das mi la suegra? Es mi novia Está bien, amigo Está bien No es cierto, no es cierto, gente, o sea, yo respeto, o sea, yo respeto, yo soy famoso, perdón, por eso me paparazzina. Es que está muy alto el escenario, amor. A ver, me reto aquí en Tijuana, Baja California, que me retes, que me retes. Y padecen esas facultades, ¿qué tal? Ganar 5 en servicio de la comunidad. Ay, me reto ahí, ayer dijo en Mexicali, Baja California, Casi lo linchan. Y la gente estaba luchando y el güey no sabía por qué. Los veneno. Sí, perdón, pero los reyes, mi corazón. ¿Quién quiere estar aquí? Adrián Uribe. Me quiere hablar la rumorosa. Guerrero. Hay que invitar, duele de invitaciones. ¿Quién es? Para que vean que no está ensayado. ¿Usted, señora? ¿Eh? Despierta la señora. ¿Dónde está lo que está borracha? Déjala, déjala. ¿Quién quiere que invite, señor? ¿Al potrillo? Al potrillo, ahí está. Diga que no está ensayado, ¿eh? Ahí está. ¿Con ustedes, señoras y señores? Alejandro Fernández. ¿Eso? En Las Vegas. Gracias, señoras y señores. También cantando, a ver, ¿dónde está el potrillo? ¡Potrillo! ¿Quién dice así? ¿Ya ves que canta así como que está procesando? ¿A que canta como canta el potrillo? Ya sabes, en las de la gracia. Un aplauso a Alejandro Fernández. Señor, usted, señor, usted, que le pasó la cerveza. El que usted me pide, si no lo va en cinco segundos, le doy un beso en la boca. Ya sé. Ya sé, señor. ¿Qué quiere que mites a Maluma de sus hijos, a Pedro Infante? Ándale. Pa' usted. Pedro Infante. Pedro Infante. Amor, cito corazón, yo tengo de placer, de un beso, que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. ¡A que me pide, de un beso, que se prende en el calor de nuestro gran amor! Joaquín López Dóriga, perdón. No hay más grito. A ver, perdón. No, por favor, más adivina a quién me está imitando. ¿Va a cantar? ¿Más adivina? Ah, perdón, me estoy imitando. No hay más grito. 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 Ah. José, José. José, José está fácil. Venga. Ay, pobrecito está mal y tuermímaco. Ya, ya, camina como si lo trajeran agarrado dos judiciales. Me enteras con todas mentiras Cosas que dice la gente Me estoy como Adrián Uribe Porque soy un pinche viejo caliente 45 y 21 Un aplauso para el señor Germán No decimos si se reí Pero esta esta muy blanca A ver Ponte voz blanca ¿Esa igualito? A ver no empiezo No, perdón Ya ves como traía así Como si se pusiera la camiseta con todo y gancho La boca aquí se le paraban los pajaritos de sal Si a tomar agua Ah tu tengo blanco esta No pero cantando No tengo blanco cantando No tengo blanco cantando Es que ya da Y mirad No se que Tiene la vida Se toma su chica Si se te ha de traer Que siempre se la 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 Buenas noches Tijuana ¡Tijuana! 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 Una germana! ¡Señores & señores! Esto fue Marcos Martins ¡Qué bonito público, cristiano! ¡Muchas gracias a todos!